Muy bien, muy bien, pues para que no, las personas que no conozcan el tema, se llama Lo primero, mis nietos. ¡Oye, vengan acá, oye! ¡Oye, vengan! ¡Oye, vengan acá, oye! ¡Oye, vengan acá, oye! ¡Oye, vengan acá, oye! ¡Oye, vengan acá, oye! ¡Oye, vengan acá! ¡Oye, vengan acá, oye! ¡Oye, vengan acá, oye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!